Bien, en primer lugar, la verdad es que uno se queda muy sorprendido, estupefacto, de la confusión a la que nos han llevado las declaraciones del ministro Escrivá. Es decir, que sale el ministro Escrivá diciendo una cosa, uno de los miembros de su gobierno, nada menos que vicepresidenta de trabajo, que se supone que debería ser leal con este gobierno, bueno, dice, insinúa que el ministro Escrivá ha sido imprudente en estas declaraciones, el ministro Escrivá se rectifica después, o no se sabe muy bien si se rectifica o, por el contrario, se reafirma en las declaraciones que ha dado con anterioridad, y nada menos que en materia de hasta cuándo vamos a tener que trabajar, algo que preocupa a todos los españoles. Ustedes comprenderán que los que ya tenemos cierta edad y vemos ahí el horizonte de la jubilación, pues este es un tema que nos preocupa y mucho a muchos españoles. Yo esto, de nuevo, me encuentro con que este gobierno es el reino de la chapuza, el reino de la descoordinación entre un gobierno del PSOE y un gobierno de Podemos. Quiero pensar, quiero creer que esa rectificación o no rectificación del ministro Escrivá es la correcta, es decir, que lo correcto que quiso decir, aunque desde luego fue bastante negligente en sus expresiones porque los medios lo interpretaron de otra manera, es que quien quiera poder seguir trabajando hasta los 75 años lo va a hacer, pero no lo va a poder hacer, pero no que vamos todos que tener que trabajar obligatoriamente hasta los 75 años, porque esto, en definitiva, ha sido lo que siempre ha defendido mi partido, que la jubilación no sea obligatoria y que existan medidas de incentivo para, por encima de una determinada edad, poder seguir trabajando, por ejemplo, con un contrato a tiempo parcial. ¡Gracias!